Para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando en Villa Meya, vamos a compartir con ustedes esta nota de voz que es evidente que pertenece a uno de los miembros de la banda de Muñecón. Escuche esta perla para que usted adquiera conciencia de por dónde van los tiros en este tema. Oye, que lo que hoy no se hizo nada, tú sabes, porque la policía intervenió de todo, pero mira, mañana se va todo el mundo a pique manito, nosotros andamos en sentimiento, tú sabes que estamos dolidos con el tigre de nosotros, ¿entiendes? Mañana se van todos los negocios, gente que aparezca, están aplomeados, no andamos en sentimiento para que esté claro. Oye, ya yo tengo todos los tigres míos activados, nosotros vamos a tirar esta bomba mañana. Mañana estamos arrasando desde la 28 hasta Villa Meya, y vamos a bajar para Villa Satélite, en Callejón y todas esas áreas para que tú te claras. Mañana lo que hay es bobo, mañana nosotros hemos matado otra gente, ¿entiendes? Y después que entierren el muerto va a ser bobo, para que esté claro. Es venganza que andamos, nos matan al loco de nosotros, y nosotros tenemos que a varias par de gente, y estamos claros todos los que estaban cercanos. Es bobo lo que hay, para que esté claro. Así que tú eres el que sabe si tú quieres moverte mañana con nosotros, sí o no, pero estamos llenos de valor todo, encapuchado, y a robar y a romper en todos los lados, manito. Hay que buscar ese par de pesos también. Señores, Muñecón tenía a su vez una especie de jefe, en el sentido de que él era cliente del más importante suplidor del asunto aquel de Huaricano. Es por eso que se da el desplazamiento desde Huaricano a Villamella, porque la banda de Muñecón pertenecía a Huaricano. Pero vamos a dejar eso de lado. Vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí de esa nota de voz? Bueno, no es tanto el irrespeto a las autoridades, aunque ellos echaron marcha atrás cuando el asunto se llenó de policías. Pero, amén, no, eso no es lo que me preocupa. Hay algo más grave que el irrespeto a las autoridades, y es el hecho de que ellos tienen la resolución de salir a comprometer físicamente a civiles. A ellos no les importa que se trate de personas inocentes que no tienen que ver absolutamente nada con esto. Si se aparecen en el medio, si están en el lugar menos indicado, a la hora menos propicia, tal como dice esa nota de voz, se los van a llevar. Y ahora es que usted, cuando escucha eso, entiende por qué los padres no quieren incluso mandar sus hijos a los colegios o escuelas. De hecho, también tenemos notas de voz de padres que se están comunicando unos con otros, advirtiéndole a ellos que no dejen salir sus niños, que no manden sus niños a las escuelas, porque hay una expectativa de una avalancha. Que, por cierto, Villameya será intervenido a partir del 3 de noviembre. Hoy estamos a 21 de octubre, y yo me pregunto, bueno, del 21 al 3, hay prácticamente más de 10 días de diferencia. Me da la impresión como de que las mismas autoridades están esperando a que estas bandas resuelvan su conflicto a plomo limpio para después, entonces, intervenir ellos. Pero también en esa nota de voz escuchamos, como él dice, que también hay que robar y hay que buscarse su par de pesos en el proceso. Venganza y un accionar delictivo lucrativo. Pero reitero, lo más alarmante para mí es la disposición a, digamos, atacar personas inocentes. Y no es que uno respalde, que sea contra las autoridades. No, sino que son niveles. Son niveles. Porque el que va a delinquir, el que va a hacer lo mal hecho, sabe que tiene de frente a la policía. Pero no a una persona que no está en eso. Que puede ser la víctima o puede ser alguien que tú no quieres que se meta en el lío. O sea, el indiferente. Plantear aquí y escuchar nosotros en plena nota de voz cómo ellos están dispuestos a agredir a la gente, eso va mucho más allá del simple enfrentamiento de bandas contra las autoridades, de bandas contra la policía. Que, por cierto, vieron ustedes a Chu Vázquez, al flamante ministro de Interior y Policía, haciendo él, ¿no?, de manera frontal, el anuncio de la intervención de Villamella. Que esperar al día 3 para mí es mucho, pero, Chu, y no de que supuestamente, según tú mismo, tú no tenías que ver nada con la implementación del plan. ¿Y qué buscas tú hablando de esto? Al lado del jefe de la policía. ¿Sabes por qué? Bueno, o ustedes más bien. Bueno, eso pasó porque a Chu le dijeron, tú tienes que ser el maestro de ceremonia de esa actividad. Tú tienes que arreglar el huevo que pusiste cuando dijiste que eso no era asunto tuyo, que eso era asunto de un general, refiriéndote al general Ten. Y fíjense, de hecho, que a Ten, en esa fílmica, cuando Chu estaba anunciando la intervención, bueno, aunque él la cara no es de muy buenos amigos, pero se le veía incómodo. Se le veía bastante incómodo al general Ten, que sin dudas tiene ahora la prueba más fuerte de su vida. Porque según ese audio que acabamos de ilustrar o escuchar, más bien, según ese audio, estos personajes tienen la resolución de enfrentar. Tienen la resolución para retar a las autoridades. Atento a gónadas, dirán ellos, en términos procases y soeces. Pero así está la cosa. Vamos a ver. Bueno, yo no quiero tratar esto como si se tratase de un enfrentamiento, un ring, un asunto de lucha libre, porque hay gente inocente en medio, pero a las autoridades les queda claro ya que estas bandas van por todo y por todas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, ¿cierto? Pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Europa no la está pasando muy bien. En Reino Unido, la primera ministra, Liz Truss, tuvo que renunciar. En ese país se reporta que hay gente que se está saltando comidas para poder llevar el día a día. Entiéndase que si le tocaba desayuno, almuerzo y cena, tendrá ahora solo almuerzo y cena. Aunque hay gente, por cierto, y aprovecho para decirlo, que tiene el hábito de vida de comer una o dos veces al día. Pero también en Estados Unidos la cosa no está nada bien que se diga con la inflación. Tenemos básicamente tres polos, Europa, Reino Unido y Estados Unidos que no la están pasando bien. En nuestro país, de momento, no estamos ni de lejos al nivel que está allí, incluso con el tema del frío. Incluso en Francia, la gente está haciendo cola para el combustible, como si se tratase de un régimen comunista. De momento, en República Dominicana no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es la crisis migratoria. Pero precisamente ver como los países grandes, las potencias, tienen poblaciones que están pasando calamidad, es lo que me preocupa. Porque me pregunto entonces, ¿cuándo llegará eso aquí? Y cuando llegue, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Me refiero a situaciones de crisis, situaciones de escasez, donde no aparecen productos de necesidad básica y productos que, aunque no son de necesidad básica, sí son de necesidad para tu poder avanzar en la vida, para tu poder avanzar socialmente. Reino Unido, Francia, y Europa como tal, Alemania, y Estados Unidos no la están pasando bien. Hay un clima de incertidumbre también. Y digo, caramba, acá en República Dominicana, comparado con eso, estamos bien. Pero, ¿es un asunto de que está tardando en llegar acá, o simplemente no nos toca? Yo no sé cuál de las dos es, pero me preocupa ver cómo los países poderosos están siendo doblegados por crisis, mientras nosotros estamos, como se dice por ahí, estamos pasando el asunto. Pero República Dominicana no tiene ese nivel de economía de esos países. Mi preocupación es que más temprano que tarde, los elementos que provocan esa crisis o las situaciones que provocan esas crisis lleguen a República Dominicana. Este es un mundo interconectado, para bien y para mal, y no podemos esperar que lo que pasa allá, a kilómetros, a cientos de kilómetros de distancia, no termine en un punto X del espacio-tiempo, llegando a nuestro país.